Los agentes Juan José Ruiz Sánchez y Pedro Tejón Jaime y el inspector Lucas López Aranda han sido los tres policías locales de Mijas condecorados. Se les ha otorgado la cruz al mérito policial con distintivo blanco, medalla con la que se reconoce la labor de aquellos miembros del cuerpo con 20 años de servicio, sin falta alguna en su expediente. Una satisfacción y un orgullo personal de poder haber cumplido ya 20 años a servicio de los ciudadanos de Mijas. Y, bueno, ilusión para intentar llegar a otros 20 más. Los condecorados han recibido las distinciones de manos del intendente jefe de la Policía Local de Mijas, Juan Manuel Rosas, del concejal de Recursos Humanos, José Carlos Martín, y del alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado. Aunque sea un tópico decirlo, han dignificado esta profesión y han dado categoría al uniforme de policía local y como compañeros, el servicio a los demás siempre, en determinadas facetas de cada uno que ha ido desarrollando, en escala ejecutiva, como jefe, en otros municipios, algunos de ellos, y en otras fuerzas de cuerpo y seguridad, y su trayectoria ha sido intachable. A los nombrados y a toda la plantilla, mi felicitación. A los primeros por sus 20 años en activo que lo han hecho acreedores a tales distinciones. Y a todos, porque con vuestras acciones ha quedado demostrada vuestra capacidad profesional y humana. Además de la entrega de estas condecoraciones, el acto del Día del Patrón de la Policía Local ha contado con la celebración de una misa en la Parroquia de la Inmaculada, en Mijas Pueblo, en honor a los arcángeles San Gabriel, San Rafael y San Miguel. Durante la misa se ha llevado a cabo una ofrenda floral a la imagen de este ángel custodio, San Rafael. Lo que sí hay que reconocer es el servicio que prestan a los ciudadanos y ciudadanas de Mijas, que es muy importante. Por lo tanto, hemos estado presentes, sobre todo para hacer ese reconocimiento a ellos en general y también para los tres compañeros de la Policía Local que hoy, tras 20 años de servicio, con un expediente intachable, han tenido su medalla al mérito. Es una distinción y es un acicate también para que el resto del cuerpo, porque me consta que hace una labor realmente impresionante y son los responsables, precisamente, de que yo pueda llegar a mi casa y pasear a mi perro tranquilamente por la calle o dormir tranquilamente, esté luchando día a día. Familiares y amigos también han acompañado a los agentes distinguidos con la Cruz Blanca en este día, en el que, además, llegaban buenas noticias para la Policía Local de Mijas. Yo quiero trasladaros, que es intención de este alcalde y del equipo de gobierno, que las situaciones de inseguridad en las cuales os ve inmerso, justamente dando seguridad al resto de ciudadanos, vamos a iniciar el expediente de contratación para que dispongáis de los chalecos antibalas ya. Y no esperemos a más en el tiempo, puesto que es una cuestión vital.